No pongo en hacerle y todos los otros no se cambian. Sí, claro. El tema de las de relacionamiento de mercado, de que es ser el relacionamiento, porque es un increíble mercado. ¿Con qué hay que proteger? Pero que llegue la atención. No, 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 no. Sí, pero hay gente que tiene un informe en Chile, tampoco. ¿Y cómo? ¿Tampoco quieren? No. Ay, no, ahí sí no. Nosotros le hemos solicitado mucho al doctor Pablo cuando estaba encargado, pues, de... No, porque... Para la cuña. ¿De los pre? ¿De los pre? No. No, no. No, pero... No, pero la tabla va a venir de buscar. Así muere. ¿O es? Gracias.